Hola, en este video les voy a hablar sobre los Combo Bots, que son una lista en la cual nosotros vamos a poder visualizar una serie de varias opciones. Para eso voy a hacer uso de la API de Java, como lo hemos hecho en otros videos. Antes que nada voy a crear un nuevo proyecto, Java Application, desactivo el método Main y a este le voy a llamar Combo Bots. Le doy Finish, mientras se crea esto me voy a la API de Java, vamos a irnos al paquete javats.swing que lo hemos usado en todos los programas para la parte gráfica, javats.swing. Este paquete, como he dicho, provee de varias clases que nos van a ayudar para la parte gráfica. Vámonos a las clases Combo Bots, J Combo Bots. Combo, ¿dónde está J? J Combo Bots, aquí está. Y me voy aquí a Combo Bots y se me genera un paquete vacío y vamos a crear una nueva clase. A esta clase la voy a llamar Opciones o le pueden llamar Combo Bots, pero yo le voy a dar un nombre diferente para no confundir con la clase de API de Java, aunque la clase de API de Java se llama J Combo Bots. Pues aquí vemos las características de esta clase, nos vamos a la parte de los constructores. Vemos aquí que esta clase tiene un constructor vacío, es decir, con parámetros vacíos. Y aquí este es el que me interesa, que es un constructor que tiene un arreglo. Y este arreglo, aquí vamos a poder almacenar información, objetos, etc. Por lo tanto vamos a utilizar este constructor, donde vamos a pasar como argumento un arreglo. Entonces me voy aquí a la clase Opciones, donde vamos a utilizar el J Combo Bots y vamos a hacer que esta clase, como lo hemos hecho en los demás programas, herede de JFrame, JFrame para que sea una ventana. Me va a marcar un error porque necesito importar esa clase, para eso es el truco que vamos a hacer, que es Control, Shift, I. Y ya con eso, ya he, automáticamente, he importado a la clase JFrame. Después de esto, vamos a poner el constructor de la clase, como lo hemos hecho en todos los videos, Public, el constructor se llama igual que la clase Opciones, y aquí es donde vamos a darle las características. Como les mencioné, esta clase J Combo Bots, su constructor, va a tener un arreglo. Entonces, ese arreglo va a tener cada una de las opciones. Y ese arreglo, en este caso yo voy a hacer que sea el tipo String, o puede ser, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner String, nombres, es decir, va a tener varios nombres, o mejor, comidas, String, comidas. Aquí en esta parte estoy especificando que es un arreglo, que comidas es un arreglo, no es un simple tipo de dato. Y dentro de aquí, de las llaves, vamos a poner, entre comillas, cada una de esas comidas. Las pongo entre comillas porque son cadenas de texto. Con estas nada más. Con esto estoy diciendo que yo tengo un arreglo llamado comidas, y este arreglo tiene cuatro datos. Es decir, hay que recordar que los arreglos, voy a hacer un dibujito rápido. Es algo así donde nosotros vamos a almacenar, e información, disculpe por el dibujo. Vamos a suponer que es un arreglo de seis posiciones. Se considera la posición cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En cada una de estas posiciones vamos a almacenar en este ejemplo una comida. Pizza, tacos, etc. Aquí estoy diciendo que en la posición cero voy a tener a la pizza. En la posición uno del arreglo, que es esta, vamos a tener pozole y así. Tengo cuatro posiciones de la cero a la tres. Posición cero, posición uno, posición dos, posición tres. Entonces ya tengo mi arreglo llamado comidas. Es lo mismo que si yo hiciera esto. Aquí me marca error porque es un string, perdón, es un arreglo. Tiene que tener los colchetes que me indica que es un arreglo. Es lo mismo que yo lo haga así o que ponga aquí el colchete después del nombre del arreglo. Entonces ya tengo mi arreglo llamado comidas. Y luego vamos a crear un objeto de tipo jcombo bots, de la clase jcombo bots. Entonces jcombo bots, le damos un nombre a la clase, le voy a llamar com, combo. Y aquí le vamos a pasar como argumento, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pasar como argumento a nuestro arreglo. Comidas. El arreglo se llama comidas. Aquí me va a marcar error porque necesito importar la clase. Si ponemos control, mayúscula, la de esta mayúscula y la I. Y ya con eso ya se me importó jcombo bots. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos como le hemos dado un tamaño a nuestros elementos, darle un tamaño a nuestro combo bots. Entonces, combo.setbounce. setbounce, si enfocamos al método setbounce que ya hemos utilizado en varias de estas, le vamos a dar un tamaño 60, 60, 100, 125. Es decir, recordar, esta es la parte en X, es la distancia que va a ser en X, luego esta es la altura. Es decir, este es nuestro frame, ¿no? Vamos a suponer que este es nuestro frame. Ya sabemos que los frames tienen algo en la esquina con la cual nosotros lo podemos cerrar. Y esta parte de aquí es la coordenada 0, 0. Entonces, si yo digo que va a ser 60 en X, 60 en Y, estoy diciendo que más o menos 60 en X vamos a suponer que es aquí y 60 en Y vendría siendo por aquí más o menos. O sea, es un ejemplo. Y ya la parte del ancho y lo alto es el tamaño del combo bots. Aquí es la ubicación que va a tener respecto a las coordenadas 0 y 0 que están aquí. Y aquí es el ancho y el alto. Bueno, eso ya lo había explicado antes. Entonces, luego vamos a agregar, como estoy agregando el jFrame, puedo utilizar el método add. El método add del jFrame le vamos a agregar nuestro combo bots y ya con eso nuestra ventana va a tener el combo bots. Vamos a poner setLayout, null. El método setSize para darle un tamaño o voy a poner el método setBounce para acomodar nuestro frame. Nuestro frame le vamos a dar 100, 100, 450, 450. Aquí hay que diferenciar. Este setBounce es el método que está invocando nuestro combo bots. Y este setBounce es el método del jFrame, el que va a utilizar el jFrame para definir su tamaño y sus coordenadas. Aquí estoy diciendo que respecto a la x va a estar 100, a la y 100 y aquí ancho del frame y alto del frame, de la ventana. Y necesitamos el método setBounce para que nos muestre nuestro frame, porque los frames nacen invisibles. Después de esto vamos a crear una, acá en esta parte vamos a crear una instancia, vamos a crear un objeto de tipo, ¿cómo se llama nuestra clase? Se llama opciones. Podemos crear un objeto sin la referencia, ya les he explicado esto, poniendo simplemente new, opciones, en nombre de nuestra clase. Pero necesitamos al método voidMain public static voidMain. Y aquí, aquí en esta parte dentro de nuestro método voidMain, que está dentro de la clase opciones, yo creo un objeto sin usar referencia. Es decir, sin usar referencia, yo digo que esto es la referencia, por ejemplo. En este caso a op es la referencia, le estoy llamando a op. Entonces aquí en esta parte estoy creando el objeto, pero sin crear ninguna referencia, sin utilizar ninguna referencia. Después de esto, vamos a ver cómo queda por el momento. Y vemos aquí, vemos que esta es una lista. Se me faltó el método, y aquí vemos que no le puse el método setDefaultClossOperation y se sigue ejecutando mi programa. Para eso en el frame vamos a poner el método setDefaultClossOperation y aquí jFrame.exitOnCloss. Después de esto, aquí me está marcando, allá. Vamos, ya vimos nuestra lista. ¿Qué tal si yo le quiero agregar un elemento extra? Vemos aquí los métodos que tiene jComboBots. Hay el método addItem que nos permite que nosotros podamos agregar un elemento al índice del arreglo. Por ejemplo, vamos a poner aquí el método, el nombre del objeto combo.addItem. Y lo vamos a pasar como argumento, por ejemplo, qué comida le podemos agregar. Entonces, le he agregado ceviche y le vamos a agregar otro combo.addItem. Vamos a ponerle aquí menudo y le vamos a agregar más quesadillas. Le he agregado tres elementos más al arreglo y entonces ejecuto. Y aquí vemos que he agregado más. Esto es un arreglo y aquí tenemos todos estos elementos. Pero vemos que está seleccionado pizza al inicio. ¿Qué tal si yo quiero seleccionar, por ejemplo, tacos? Entonces, para eso, yo lo que puedo hacer es combo.setSelectItem. Y vamos a decir que seleccione a tacos para que aparezca al inicio tacos. Entonces, ejecutamos nuestro programa. Y vemos aquí que está seleccionado tacos. Todo esto que está aquí es nuestro combo. Entonces, con nuestro combo nosotros podemos invocar a los métodos para que hayan determinadas acciones. Agregar un elemento, seleccionar un elemento. Después de eso, vamos a ver otro video en el cual nosotros vamos a poder llenar nuestro combo bots, pero a través de modelos. Ya había explicado la parte de los modelos, que es donde nosotros podemos tener dividida la parte visual y la parte de los modelos, que son los datos. Bueno, nos vemos en el próximo video.